¿Cómo se mantendró aplicarlo al mercado de capitales? Esto empieza con este cuerpo de investigación, es relativito, ¿no? Como es que se lo voy a presentar, solamente se aplica en el mercado de capitales, en la actividad, con seis bolsas del mundo. Como resumen, tenemos que el comportamiento del mercado de valores se aplica, o lo aplicamos a través de la teoría del mercado y utilizamos un poco de análisis tridimensional, esto para buscar ensambles positivos y negativos, para equipos de revolución. Si son positivos, entonces quiere decir, o acota que hay un crecimiento económico-financiero, y si son negativos, quiere decir que hay un crecimiento económico-financiero. El contexto es básicamente estas cosas que les dije, la de New York, la de Londres, la de San Francisco, París, y nuestra Bolsa Mexicana, BEMO. De valores, además de la Bolsa de Tóxico, que hay un crecimiento financiero. ¿Qué tanto vamos a prospectar? Bueno, de primera instancia, la volatilidad, y la segunda es la rentabilidad. ¿Qué tan rentable es invertir en alguna acción de la vuelta para dar entorno a la dinámica económica-financiera actual? Tenemos como introducción a la geometría fractal. La geometría fractal, el que va a ser enojo con los fractales lineales, sino con fractales caúticos del lado número 3. Rechazamos los modelos lineales y tenemos el asesoramiento de los primeros tres agentes de nuestro estudio. El primer agente, el ministro de la Refinita, quien pone su dinero en el gobierno. El M2 son las cartas de bolsa. Acuérdense que a cualquier banco que nosotros asistamos de la construcción comercial, si tiene cartas de bolsa, bueno, es potenciar por acá. De hecho, cualquier persona que tenga 50 mil pesos en su bolsa y su sociedad no la puede, ya potenciar en bolsa. Y, finalmente, las justificaciones reguladoras. Esos son nuestros tres actores del modelo. El R4 va a mostrar lo que hace la teoría de la complejidad y es ahí donde le entramos a la clave del cabo los estudios fractales. La justificación es bien clara. Si acosamos los índices, acá en New York tenemos el NASDAQ y el Estado de la Fusca. De todo el NASDAQ solamente tenemos las empresas que son de tecnología, ¿no? Y el Estado de la Fusca se considera ya como un mercado de capitales. En Londres tenemos el NASDAQ, en el Fusca tenemos el NASDAQ-30, en París tenemos el NASDAQ-40, entonces tenemos el MIGI-225 y en nuestra bolsa de valores tenemos el MIGI de precios y cotizaciones. Vamos a checar cuál es el efecto dentro de la economía nacional y la economía internacional. La segunda es con los tiempos de la Fusca. El planteamiento del problema es un problema que se sujeta a la complicidad debido a los sistemas de negociación son abiertos. No sabemos en qué momento va a haber compra o en qué momento va a haber venta y tampoco sabemos el número de interacción de agentes dentro del mercado. Mientras tú estás dormido, en Tokio pueden estar cotizando. Finalmente regresamos al mismo problema, ¿no? No es genial la situación que nosotros tenemos que prospectar. Y bueno, en base de esto, le vamos a aplicar el método de casa. La final investigación es que solamente van a girar en torno al cambio de los precios. Primero vamos a checar cuáles son las propiedades estadísticas. Aquí nos encontramos con un efecto que se llama el link con las brechas que están subenéridos, debido a que todas son abiertas y son muy achatadas. En los conceptos de aleatoriedad y checamos qué es la distribución con nuestro cielo. El método de investigación nuevamente es el análisis estadístico tridimensional y checamos este show, que son las primeras dos posibilidades importantes de someter cualquier estudio financiero al show fractal. ¿Por qué? Supongamos ustedes que tienen esta L chiquita que está como a tipo 10, ¿no? Y le ponen un zoom, como si estuvieran en su computadora. Eso es que es algo auto-fine. Es lo mismo, pero con un zoom, ¿sale? Y es igualito porque es blanco y está en... ¿Qué les gusta que ustedes harían? No sé. Es decir, es el mismo objeto, pero es otra dirección. Ya sea infinitésima positiva o infinitésima negativa. También explicamos lo que es el exponente de la corrupción, como hidrólogos, a los que les dejaron una chamba de revisar cuál era el proceso topográfico del espacio para realizar la velocidad del agua. Y en base a ello, determinar los niveles de estancamiento del agua en la red. Pues yo lo uso para los mercados financieros. Utilizo la ley de potencia, que no es más mejor a la ONU medio, que es decir, hay que estar subruminando para tratar de estabilizar el mercado o ponerlo en equilibrio. Y nuevamente para checar estas dos variadas. El tipo de investigación, pues, se vuelve correlacional debido a hacer manejo de los estrellas y ecuarecer las periodizadas. El objetivo general es la aplicación de estos cuatro métodos. El primer método es el análisis de rango rostelado. No es lo mismo llegar a la Panamericana en páginas que llegar a la Panamericana en un helicóptero. Tú tienes diferentes distancias, diferentes velocidades, y vas a llegar al mismo tiempo, pero con diferentes propiedades. Lo mismo pasa con los precios. La verdad es que el show de espectro potencia es otro que es muy simple de demostrar. Si tú te pones un cuerpo sólido frente a una dotación de precios, ¿sí? Si tú pones un cuerpo sólido, es decir, un precio entre cero, si lo veo yo a futuro, ese precio hacia atrás va a dejar una sombra. Eso es el espectro potencia. Es decir, todos los precios que se quedaron desagrados como efectos sólidos. Finalmente, tenemos el show de velocidades de un futuro, que tiene que ver mucho por tanto desagrado. Pero esto tiene que ver qué tantos saqueros hay dentro de la determinación del precio a través del tiempo. Y el variograma que es muy conocido, todo el mundo es un saqueroso o algo, es exactamente lo mismo que se acumula en el saquero financiero, pero con particiones. Las particiones que yo le doy a mi modelo son 10 iteraciones. Entonces, 10 iteraciones a la 100, son como 10 iteraciones por minuto. Entonces, si consideramos que la bolsa tiene 6.400 minutos por cada dose de inspección que cometes a cualquier empresa, el modelo está simulando medio millón de iteraciones. Entonces, el resultado se vuelve como más significativo. La hipótesis rechaza en su totalidad a la comercial cristiana. Entonces, creamos nosotros el algoritmo de que yo les estoy hablando con carácter de iteración para crear una matriz de complejidad. Esa matriz de complejidad va a demostrar que la dimensión fractal es mayor a la dimensión topológica. Es decir, no importa cuántos saqueos haya dentro del mercado. Lo que me interesa a mí es cómo han llegado estos saqueos del mercado y cuál va a ser el efecto, la alta o la baja. Bueno, ya estamos en algunas escuelas de observación y consideramos la estructura fractal. Voy a contarles acá cuál es el proceso para crear una carta fractal. ¿No se me hace? ¿O no me hace? ¿En el libro de la última? ¿O no se dice el proceso? ¿Este es el proceso? Gracias. ¿Este es el proceso que traía por ahí? Por favor. Acá voy a mostrarles cómo es que estamos suponiendo todo esto. Estas son 50 funciones que se van a mover en cero y coseno. Todo lo que es seno se va a mover a la alta y todo lo que es coseno se va a mover a la baja. Bueno, estas simulaciones se dan, el modelo que va a realizar es todos los CETAS, van a ser los máximos, los CETAS, los mínimos, el M logaritmo de 35. En este caso estoy estudiando la bursada mexicana de valores. El índice de precios y cotizaciones solamente tiene 35 comprensas bursátiles. Y van a ser 130, son las restantes. ¿Este es claro? El hecho de mostrar esos mercados es porque son autofinantes, es decir, todo en su generalidad tiene de 30 a 35 comprensas que son bursátiles. Por ello la selección de los datos. Ya que corremos esto, ¿cuál es esto? ¿Qué es lo que hay en la lista de abajo, por favor? Ya que corremos estas 50 generaciones por cada uno de los precios, lo vamos a meter al software, acá vamos a meter el precio más grande o el máximo, tenemos el precio mínimo, le metemos la función triple, esto para que me empiece a graficar entre 3, y le ponemos la función cuarta, que es el tiempo y es donde se deforman estas líneas geométricas, no sin perder la exactitud. Tenemos desde la coordenada 0.318, de ahí que rompemos con la distribución clásica gaussiana. Y nuestra curva se está escalada derecha, garantizando a nuestro accionista el 0.118% de ganancia. Es decir, tú ya no le vas a presentar el escenario de pérdida de compra estacional, sino más bien le estás asegurando 0.118. El máximo de interacciones, como les había mencionado, son 100.000, y el valor es el valor que tiene el mercado, es decir, la función de participación, que en este caso son 130 empresas, las que comprenden la bursa mexicana de valores, tú le das 8.000 y aparece una entrada para acá. Nos seguimos a la próxima, por favor, que es la serie de complejidad. Acá, todos los sistemas fractales se miden a través de sistemas de formación geofractal, es decir, el ocu humano está caracterizado por un sistema de colores RGB, que es red, green and blue, ¿no? Y con esto creamos nosotros los colores que estamos viendo en este momento. Entonces, acá tenemos el fractal número 4, que se mueve hacia el este, 90 grados. Es decir, solamente tenemos cuatro direcciones, el norte, el sur, el este y el oeste. Y tenemos los grados respectivos a esas coordenadas, que son 90, 180, 270 y 360. Esto puede ser inverso o al sencillo de las manecillas del reloj. Por acá tenemos, estos son ejemplos, ¿eh? El sexto fractal que se mueve hacia el este, 260 grados. El octavo que se mueve al oeste, 360 grados. Y aquí, como pueden ver, es una carta inicial que se mueve 90 grados y después se mueve 180 grados. Es decir, este mapón fractal, esto lo voy a explicar más adelante, pero solamente quiero que identifiquen cómo es que se mueve el fractal y cómo se mueve. La siguiente, por favor. Ahí checamos la observatividad del cabo. Todos estos fractales son los que yo les mencionaba que son lineales. Y no se pende mucho porque su carácter iterativo nos revierte a funciones lineales. Esto es un chato. Lo que está abajo, está como más bonito y ya es un mapa fractal. Más bajo, más bajo, más bajo. Ok. Ahí ya viene una carta fractal. Bien. Este cuadrito que ustedes ven aquí es una carta fractal, que es la que se determinó con 50 iteraciones. ¿Se acuerdan? Si se las muestran en el topo. Ok. Al momento de la evolución de ablanción era un mapa fractal. Entonces, meto 10 cartas fractales por 50 cartas fractales. Lo que me da un mapa fractal de 50 cartas fractales que contienen medio millón de iteraciones. Ok. Todo lo que ustedes ven en color rosa es todo lo que está en equilibrio. Lo que ven en, o tiene romeado, todo lo que ven en color verde es la recursividad negativa. Es decir, todos los costos y todo lo que ven en azul o morado es lo que va a llamarse la atractividad positiva o margen. Esto nos determina una ganancia dentro del mercado. Esto realmente tiene una geometría bien perfecta. Solo que se descompone por esos fractales, ¿no? Y la ven así, ¿no? Como una pinturita. Pero realmente detrás de eso hay miles de millones de parábolas, hipérbolas, lo que se les ocurra, dependiendo de cuántas iteraciones haya tenido ese precio en el momento de procesarlo dentro de bolsa. ¿Qué sigue, por favor? La pastillita que tiene. Este es otro mapa fractal. Ok. Luego acá viene la posición participativa y cognitiva. Esta cognitiva me denota qué tanto va a participar la empresa, es decir, Grupo Modelo, o Grupo Sabia, o lo que se me ocurra, qué tanto tiene ese impacto para la Bolsa Mexicana de Valores en general. Y la función de participación es qué tanto esta empresa impacta a mi índice de precios y compensaciones. Entonces, la siguiente, por favor, aquí se denota el mercado mexicano, como ustedes pueden ver, ninguna meteca 0.5. Eso quiere decir que todos los valores son fraccionarios de tres cuartos o fractales. Y esta es una evidencia empírica. Nos seguimos, por favor. La T12 es lo que les mencionaba, que es el logaritmo del rango perro elevada a la 1.5. Y como pueden ver, ninguna se acerce tampoco a 0.5. Esto hace aún más eficiente nuestros resultados sobre la prospectación fractal. Y finalmente, en el centro de la Leni, acá está muy aliento y acá termina cerrada. Regresamos a la presentación, por favor. Esto es algo del proceso que se está realizando. En los alcances, bueno, tenemos determinación de los valores extremos, a la baja o a la alta, por mayor precisión, debido a que no solamente tenemos el dato numérico, sino también el dato numérico. Para los cuatro actores de nuestra investigación, bueno, para el accionista, va a evitar comprar activos de no tener pérdidas. Para el inversionista, los activos que él tenga, evitará que no ser rentable. Para las cuatro actores de bolsa, les ayudará para una mejor práctica de posatividad dentro de las mismas. Y para las instituciones reguladoras, pues a lo mejor va a incrementar un poco más el fomento y supervisión respecto de lo que son los precios. Los resultados finales, bueno, es que en vez de todo cartaz y direccionar, realmente es algo que se ha evidenciado para la bolsa mexicana de valores con respecto de otros que son autofídeos. La distribución de probabilidad ya es como más exacta al volverse fractal y dejar de lado la distribución de la zona de 0.5 hacia arriba, hacia abajo, volvería a 0. Y bueno, en base a esto, queremos tener mejores métodos para formular, a través de fractales o conjuntos de Mandelbrot, los logaritmos de los precios. Las tontas de consulta son todos estos y tres es bueno, pero recomiendo que se lea todos los papers de Mandelbrot. Él es muy claro en todo lo que habla. Finalmente, les agradezco los de ellos.